Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien por acá. Bueno, lo anunciaba yo, pero en detalle, ¿qué fue lo que sucedió allí en la sucursal del BPN? Lo que tenemos hoy, pasado el mediodía, ahí en el Banco Provincia, la sucursal calle Godoy y Chajarí, ahí intentó ingresar una persona, la cual no poseía turno para hacer ningún tipo de trámite, así que el personal de seguridad privada que estaba en el interior le advierte esa situación, se alteró y al verlo en una evidente estatoriedad, lo invita a retirarse. Esta persona se niega en primera instancia, por tal motivo el personal de seguridad sale a la parte externa donde siempre hay una patrulla, policía, ingresa y también trata de dialogar con esta persona, invitándolo a salir, pero continúa esta persona con su negativa. Y es así que proceden a la demora de esta persona, en evidente estatoriedad o bajo algún efecto de algún psicoactivo, ¿no es cierto? Que le generó esta conducta contra el personal policial, insultando también al personal de seguridad y personas que estaban ahí de civil. Inmediatamente hacen cesar esta situación, llaman al móvil de la jurisdicción y lo charladan a la comisaría de investigación 16. Esa sería la situación, estaría en curso en la falta estipulada en el artículo 50 del Código Contravencional de la provincia. Perfecto. ¿Tenía algún tipo de antecedentes este sujeto? Esta persona es conocida por el personal, tiene antecedentes por faltas contravencionales. Es así que cuando lo advierten qué persona es, se dan cuenta que estaría bajo los efectos de alcohol o algún psicoactivo. ¿El procedimiento a seguir cuál es con un sujeto con estos antecedentes? Se lo traslada a la comisaría de investigación, se lo traslada también a judicial y sanidad donde verifican su estado de salud y posterior a disposición del juzgado de faltas. Perfecto. Donde le comunican tal situación.